and eso hoy apuntó daba el swing Te quedo uno de atrás mi amor. ¡No! ¡Belly! ¡Ace! ¡No, no, no, no! ¿Por qué también te voy? ¡No, no, no! ¡Vamos a hablar! Yo con un cuadro la venía de ser aqueroso, un médico. Con el cuento debería de darme ahí. no ¡Suscríbete!